¿Cuándo arranca y qué tipo de asesoramiento van a brindar? Sí, buenos días. Nosotros la semana que viene iniciamos salidas a los parajes. Empezamos con Villegas el día miércoles. Vamos a hacer atención en el destacamento de policía de este paraje, del paraje de Villegas, donde se van a recibir denuncias enmarcadas en la ley 3040 de violencia de género con la 26485, denuncia penal por abuso sexual, voy a ser acompañada por un oficial de acá de la comisaría, y también con la abogada. La abogada va a hacer asesoramiento legal, temas relacionados con esa temática. Campillay, tener en cuenta y hacer hincapié en esto, ¿no se recibirán otras denuncias, por ejemplo, por cuestiones de tierra, litigios personales? Esto tiene que ver solamente con lo mismo que atienden aquí, pero en territorio. Exacto. Vamos a hacer las atenciones de violencia familiar, intrafamiliar y de género, pero nos vamos a dirigir nosotros a los parajes. El miércoles empezamos con Villegas, el día viernes de la semana próxima, vamos al destacamento de Magín Ahogado, y el próximo lunes al destacamento de Foyel. Desde las 10 de la mañana... Para que la gente pueda ya ir programando, decir, bueno, me tomo un ratito, quizás no tiene una denuncia para hacer, pero tiene inquietudes de algo que está pasando. Sí, sí, nosotros nos vamos a dirigir a hacer asesoramiento y hacer la recepción de denuncia. Vamos a estar desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, aproximadamente. Sin duda ya deben tener ustedes un diagnóstico previo, porque hablamos de zonas rurales donde hay pautas culturales muy arraigadas, por ejemplo, esto de los abusos sexuales. ¿Notan que hay muchas mujeres que hasta ahora no se han animado a denunciar? Sí, yo creo que más que nada las mujeres que viven lejos de la zona céntrica, que les cuesta llegar hasta acá por temas de movilidad, por una cantidad de otras cosas que lleva aparejado a esto. Y también sabiendo que en este tiempo el clima no ayuda mucho salir a veces de los parajes, es por eso que se pensó y se inicia con esta salida a territorio. Me imagino.